Hola mi masturbanda como han estado, yo pues bueno me vacunaron hoy en el liceo y mi brazo se está poniendo del tamaño del brazo del charger xd, bueno no pero lo que si, es verdad es que les quiero mandar saludos a todos los suscriptores del canal, se que hay unos cuantos que querían que los saludara pero se me olvido cuales eran sus nombres xd, pero bueno saludos a todos y espero que les guste el video mis panitas, dejen su like perros. Bueno para que entren en contexto les diré de que va el video, el video va de que les voy a mostrar los 4 mejores mods de Back 4Blog, si el supuesto sucesor del Left 4D, pero la verdad no me agradaron muchas cosas de el, pero si esta chido xd, bueno hay 3 mods que salieron no hace mucho y uno que ya salio hace tiempo, pero igual quería mostrárselos mis panas así que sin más nada que decir, les dejo con la demostración de los mods y en la descripción tendrán los links para que se los instalen. Bueno quiero que miren la skin de soy y en lo personal esta mundial esta skin, pero ahora les mostraré la de Luis, que salió ayer y ahora Luis se ve mamadísimo xd, la verdad es que estamos bendecidos por el de arriba, de poder contar con la workshop de Steam y los moderadores facheros xd, les dejaré el link de las 2 skins para que se las instalen mis panitas, ahora vamos a ver lo mejor de lo mejor xd. Miren nomás así es, esta es la campaña del Back 4Blog, miren nada más como se ve, se ve un poco federica pero es porque todavía no está terminada la campaña, el model que está haciendo esta campaña, también dijo que si quieren formar parte del proyecto, que serían aceptados para que se unan, yo no me uno porque ando full de tarea, y aparte tengo que hacer otras vainas pero si no lo ayudara, si se que ustedes ya habrán visto esta campaña en el canal de la lo hlz, jaja se me adelanto el lalito xd, pero no importa total en youtube, soy el único que ha hecho más de 2 vídeos sobre mods del Back 4Blog para el left xd, pero que tal les parece la campaña, si se que hay algunas estructuras que no tienen las texturas, sino que tienen la que usamos para usar como guía, que son las anaranjas y las grises pero el mapa no está mal, está casi que idéntico a la a a a a a a a, en la parte del puente tiene como un bug o algo, que si bajas el puente y te vas rápidamente así el te matara instantáneamente xd, te hace una insta kill el puente, eso espero que lo deje así para que los rucheros se tengan que espera a juro a que se baje el puente xd, pero la verdad es que si está bueno este capítulo, esperemos más adelante a ver que más le agregan, pero bueno mis panas espero les haya gustado el vídeo, si es así no se olviden de dejarme su rico like y si no se han suscrito hágalo para que no se pierdan de todo el contenido del canal, por ahí voy a sacar un gameplay que le falta poco xd, espero apoyen este vídeo para traerles el gameplay lo más rápido posible xd, sin más nada que decir soy tialex y nos vemos en la próxima saludos a todos.